Será hasta este viernes cuando los trabajadores sindicalizados del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, junto con sus autoridades sindicales y los representantes de la Secretaría de Educación Pública, se reúnan a plantear un acuerdo para intentar una solución al conflicto que existe en el plantel, ubicado en el ejido Juan Sarabia. La exigencia de los trabajadores sindicalizados es la destitución del director Rafael Olvera Rodríguez, mientras que la Secretaría de Educación Pública pretende iniciar una investigación física en los proyectos abandonados en las áreas afectadas al interior del plantel. En consenso, con la delegación sindical, con todos los trabajadores, se les pueda plantear la propuesta específica que nos da a conocer la Secretaría de Educación Pública Federal y sí decirles que desde el día de ayer llegaron dos personas de la Secretaría de Educación Pública, parte de un acercamiento que permita valorar la situación real que tiene el Instituto de la Zona Maya. Mañana precisamente nos vamos a reunir la delegación sindical, vamos a platicar con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública Federal, se va a platicar con todos los trabajadores del Instituto Tecnológico de la Zona Maya y se va a decidir lo que sea lo más apropiado y lo más correcto. De esto va a depender mucho el que se entreguen las oficinas administrativas o se dé otro segundo paso que eso ya sería a valoración muy importante de la delegación sindical con los trabajadores y obviamente con su representación sindical. La representante del CENTE aseguró que brindarán todo el respaldo necesario a los profesores sindicalizados inconformes e insistirán en la destitución del director y de la coordinadora administrativa lo cual será replanteado este viernes en la reunión programada con las autoridades federales que arribaron desde el pasado miércoles a Chetumal para negociar con ambas partes y mediar en el conflicto mencionado. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta